Les habla el Padre José Gregorio Medina, les invito a suscribirse a mi canal y a darle a la campanita para recibir videos de formación, videos de capítulo a capítulo de las Sagradas Escrituras que podamos oír la Palabra de Dios todos los días, empezando por los Santos Evangelios por eso te animo, te invito a que leamos junto la Palabra de Dios, a que la coloques en tu casa, en tu trabajo en donde estás, para que junto a la Palabra de Dios, podamos tener esa experiencia con el mismo Señor que nos habla a través de su Palabra. Evangelio según San Mateo capítulo 3 Por aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea Convertidos, porque ha llegado el reino de los cielos Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos Y su comida era langostas y miel silvestre Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos Al bautismo les dijo Raza de víboras ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión Y no creáis que basta con decir en vuestro interior Tenemos por padre a Abraham Porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado Y arrojado al fuego Yo os bautizo en agua para conversión Pero aquel que viene detrás de mí Es más fuerte que yo Y no soy digno de llevarle las sandalias Él os bautizará en espíritu santo y fuego En su mano tiene el bieldo Y va a limpiar su era Recogerá su trigo en el granero Pero la paja la quemará con fuego que no se apaga Entonces aparece Jesús Que viene de Galilea al Jordán Donde Juan Para ser bautizado por él Pero Juan trataba de impedírselo diciendo Soy yo el que necesita ser bautizado por ti Y tú vienes a mí Jesús le respondió Déjame ahora pues conviene que así cumplamos toda justicia Entonces le dejó Bautizado Jesús Salió luego del agua Y en esto se abrieron los cielos Y vio al Espíritu de Dios Que bajaba en forma de paloma Y venía sobre él Y una voz que salía de los cielos decía Este es mi hijo amado En quien me complazco Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que en el bautismo de Cristo en el Jordán Quisiste revelar solemnemente Que él era tu hijo amado Enviándole tu espíritu santo Concede a tus hijos de adopción Renacidos del agua y del Espíritu Santo Perseverar siempre en tu benevolencia Por Cristo nuestro Señor Amén En este capítulo 3 Se nos presenta la figura De un hombre llamado Juan el Bautista Que es el que anuncia En medio del desierto Preparen el camino del Señor Esa preparación que viene anunciado también Por medio del profeta Isaías Que refiere a Juan Una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor Ábranle un camino recto En su proclamación Juan claramente va a decir Lo que tú y yo tenemos que hacer Y más en medio de estos tiempos Que tenemos En medio de dificultades e incertidumbres Y donde cada uno de nosotros Con todo lo que hace Se puede estar alejando de Dios Si no logramos hacer las cosas bien Juan proclamaba Vuelvanse a Dios Porque el reino de los cielos está cerca Y esta preparación Es grande Es bonita Que podamos acercarnos a Dios Que podamos dejar de lado La prepotencia El orgullo La codicia La avaricia Y podamos acercarnos a Dios Con un sincero corazón Porque claramente Juan No lo va a decir Vuelvanse a Dios Volvamos a Dios Acerquémonos a ese Dios Bueno y misericordioso Que dio a su Hijo al mundo Para salvarnos Ese Dios bueno Que creó el mundo Y que creó al ser humano A su imagen Y semejanza Para que dominara Todo lo creado Pero que por desobediencia Perdimos el paraíso Que por desobediencia El pecado La muerte Entró en el mundo Por eso El Señor nos invita Vuelvanse a Dios Juan el Bautista Nos lo refiere Volvamos a Dios Acerquémonos a Dios Para que podamos encontrar En Él En el Señor En Dios Esa esperanza Vuelva a crecer nuestra fe Vuelva a crecer nuestra vida Vuelva a crecer Esa confianza plena En nuestro buen Dios Que claramente Juan No lo va a repetir Nuevamente Vuelvanse A Dios Porque el reino De los cielos Está cerca Y después de esta presentación Jesús llega A la presencia De Juan En el río Jordán Para ser bautizado Que nos recuerda También nuestro propio bautismo Que nos recuerda También Que Dios A cada uno de nosotros A cada uno de nosotros Nos llama Por nuestro nombre Y una voz Que también viene del cielo Y claramente Nos lo va a certificar De que cada uno De nosotros Somos hijos Amados De Dios Pero tenemos Que volvernos a Él Tenemos que acercarnos A Él Y por eso El bautismo De Jesús Es importante Porque nos presenta También Nuestro propio bautismo Nos refleja También Nuestra inserción Dentro del pueblo Santo de Dios Y sobre todo De que pueda Escribir También Tu nombre Y mi nombre En el libro De la vida Por eso Animémonos A volver a Dios Y a ver Que a través De nuestro santo Bautismo Nos acercamos A Dios Pero a medida En que vamos Creciendo Porque ya tenemos Un uso de razón Porque tenemos Nuestra voluntad Y nuestra libertad Para poder decidir Decidimos alejarnos De Dios No Es tiempo Volvamos a Dios Recordemos Nuestro bautismo Recordemos Que somos hijos Amados de Dios Recordemos Que Dios Tiene preparado Para cada uno De nosotros Esos banquetes Suculentos Y espléndidos Pero tenemos Que volvernos A Él Con un sincero Corazón Amén El capítulo 3 Del versículo 1 Hasta el versículo 12 Es Juan el Bautista Que anuncia En medio Del desierto Que volvamos A Dios Y del versículo 13 Al versículo 17 Es el bautismo De Jesús En el río Jordán Por medio De Juan el Bautista Para que así Podamos leer Poco a poco La palabra de Dios A través del Evangelio De San Mateo Capítulo 3 Versículo Del 1 Hasta el 17 Dios les bendiga A todos ustedes De Jesús Vaso Chau Mucho Chau Lo Quaux Gracias.